¿Cómo te sientes después de conseguirmos dos finales de equipos y en una final de bufla? La verdad que ahora mismo muy feliz, estoy muy contento. Se veía complicado un poco la previa, las decisiones, ver cómo armábamos el equipo, conversaciones con los chicos, también darles su opinión. Y bueno, al final salió muy bien y la verdad que estoy muy contento, jugaron muy bien. Hace poco, hace poco Diogo ha pedido que quedes un año más. Primero que le agradezco porque evidentemente tomar decisiones como capitán y dar consenso a ellos también, llevar un grupo. Y por momentos se hace difícil porque tenés que hacerte cargo de 24 personas. Y ellos responden bien. Y que diga eso, la verdad que me llena de orgullo, de alegría, porque muchos son amigos míos. Y yo encantado de continuar, la verdad, si la federación quiere, puede. Yo encantado porque con ellos soy muy feliz. Este año hemos conseguido un resultado muy bueno en el Mundial de Menores. Ahora conseguimos aquí esto. ¿Qué está pasando con el padre portugués? Es la mejor persona que hay en el mundo para dar el gusto. Tienen ganas. Al final ellos hicieron un sacrificio, yo llevo con ellos desde el 2015. Y todos en su medida y en su posibilidad pagaron un coste de oportunidad para intentar hacer todo esto. La federación, que es gente que trabaja para el pádel sin llevar una vida del pádel. Los jugadores que por momentos invierten su tiempo, su disposición. Quieren, viajan, que tengan que jugar pre-previas, las empresas que ayudan. Los niños que van viendo un poco la situación de los grandes. Van viendo que esto crece. Los clubes, que cada vez hay más clubes, que cada vez las empresas son más serias. Y bueno, de a poco al final se van dando resultados, se van dando los acontecimientos de que hay un crecimiento. Y eso se ve también. ¿Sientes que ya estás en la historia del pádel portugués? No, ojalá que no. Ojalá que yo pueda seguir estando y ojalá que la historia del pádel portugués sea mucho más grande que esta. Al final todavía puede crecer mucho más. Y me gusta que estén contentos, me gusta estar contentos, porque yo soy el primero que quiero que ganen. Pero creo que la historia del pádel portugués tiene que ser mucho más grande que esto todavía. Mañana vamos a hacer el cómputo general de todo. Pero ahora mismo, ¿pensabas que conseguías todo esto cuando empezaste a trabajar con la Federación Portuguesa de Pádel? No, no. A día de hoy no. Todavía tengo el sabor amargo del Mundial del año pasado. O sea que... Pero no habíamos tenido mucha suerte con eso. No, claro, pero bueno. Por eso todavía hay una espina que al final, ojalá el año que viene pueda ser mejor todavía. Pero este año fue muy bueno a nivel de pádel, fue muy bueno. Con ellos y con los menores y con todos. ¿Y el próximo año? ¿Qué quieres? ¿Conseguir el próximo año? El próximo año hay un objetivo fundamental que es el Mundial de Mayores. Si más o menos tengo que pensar, creo que es seguir creciendo. Un gran resultado en el Mundial, pero sobre todo que siga creciendo. Que haya entrenadores formados, que haya clubes que apuesten, que lo hacen bien, que la Federación lo siga haciendo bien. Que iniciativas como la de hoy y el Pádel Escolar sigan apareciendo. Creo que es lo más importante que le puede pasar al Pádel Portugués. Juan, muchas gracias. A ti.